Ante la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, se presentó oficialmente la organización no gubernamental Mujeres Líderes por la Vivienda, organismo que estará encabezado por Paloma Silva de Anzorena, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. El grupo, conformado por reconocidas funcionarias públicas, legisladoras, académicas, notarias, financieras y empresarias, surge ante la reducida participación de la mujer en actividades relacionadas con la industria y la construcción de la vivienda. Hoy, por hoy, cuatro de cada diez viviendas que estamos entregando son para mujeres y vamos a llegar a la mitad y es uno de los compromisos que nos hemos fijado. Cinco de cada diez tienen que ser para mujeres y estamos escriturando en la medida de la posible la vivienda a favor de la mujer, porque sabemos que será ya un patrimonio que no estará para nada en venta, sino que será un patrimonio que asegure el futuro de esa familia. Finalmente, la secretaria Rosario Robles puntualizó que por años la opinión de la mujer ha sido excluida del desarrollo urbano en las ciudades, por lo que urgió la necesidad de crear entornos urbanos seguros para las mujeres.